La escalera está en malas condiciones. De fondo, porque hay gente que visita grupos continuamente, está lleno este lugar del Jardín de la Tumba, gente que está orando, que están tomando la comunión. Aquí tenemos un grupo, por ejemplo, otro grupo arriba de asiáticos y aquí veis el lugar donde estaría Ron Wyatt haciendo la excavación hasta que el 6 de enero de 1982, pues él encontró el Arca de la Alianza. En este lugar arriba, en la escalera esta, es justo donde el Señor se le apareció, vino y lo animó a Ron Wyatt para que él pudiera seguir con la excavación. Y, como decía, el 6 de enero de 1982, pues él encontró el Arca de la Alianza. Tremendo lugar, tremenda experiencia por estar en el lugar donde el Señor encontró el Arca de la Alianza y pudo demostrar que este es el lugar donde el Señor murió y resucitó. Y para allá, un poquito para allá, poco más de 100 metros, está la tumba, la tumba donde él murió, o sea, donde él fue enterrado y resucitó al tercer día. De hecho, aquí fuera podemos ver el vocero que pone Tom, la tumba en inglés, para allá está.